Afiches Creo que los niños y las niñas tenemos un papel muy importante que cumplir en la sociedad. Exijo el derecho no solo para jugar, sino también para inventar un mundo distinto. Un mundo donde saber un chiste sea tan importante como comerse toda la comida. ¿Les apuesto lo que quieran que los puedo matar de la risa? Eso. ¿Te parece? Parejito. Mi papá, por ejemplo, me enseña a escribir palabras con luz. Las que después aparecen con un poco de agua. Lo mismo. Te apoyas, te empujas y nos va a apagar. Uno. Yo le enseño los nombres y los poderes de todos los pokémones. Volvasore es mi favorito. Nos gusta pegarlos afuera de la casa para que sean leídos por muchas personas. También nos gusta salir a mirar murales y afiches que hacen otros en la calle. Afiches para todos. Así como Nemesio realizó varios afiches para diversas causas sociales y políticas, ahora te invitamos a diseñar un afiche que promueva el cuidado y preservación de la naturaleza y del medio ambiente. Materiales. Cartulina, goma eva o cartón piedra. Tijeras y cuchillo cartonero. Témperas, pincel y o rodillo. Lápiz grafito y goma. Superficie para pintura. Diseñaremos un afiche con esta información en una cartulina con lápiz grafito a modo de boceto. Haz las plantillas de los elementos gráficos que componen el afiche en goma eva aplicando la lógica del stencil. Utiliza las plantillas e imprime los elementos sobre la cartulina. Podrás reutilizar las plantillas y realizar varias copias. Envíanos una imagen de tu afiche para publicarla en el sitio web de la Fundación Nemesio Antunes. Podrás de las plantillas y la modalidad de las plantillas.